hola hola amigos del canal de servinsumos el gran confeccionista aquí tenemos este bonito mueble vintage mueble clásico para máquina de coser doméstica de las que usan bisagras aquí donde va la máquina este hueco es una medida universal es una medida universal de las máquinas que tienen dos huequitos atrás y que se les pone aquí esta bisagra entonces si tu máquina tiene esos huequitos para poner las bisagras independientemente de la marca que sea este mueble le va a servir es un hermoso mueble que está como nuevo prácticamente tiene muy pocas marcas de uso muy pocos detalles estéticos está completamente funcional todo original no ha sido restaurado no ha sido reparado es fabricado en aglomerado forrado en fórmica como se hacían los muebles de esta época es un mueble pesado robusto está estable completico muy bonito estamos en bogotá y enviamos a cualquier destino nacional si quieres adquirir este hermoso mueble te comunicas al chat que está escrito en la parte de abajo de este vídeo ahí por echar nos ponemos de acuerdo en el catálogo de whatsapp tenemos todos los muebles disponibles así como las máquinas de coser disponibles entonces ya sabes te comunicas al chat de whatsapp y ahí nos ponemos de acuerdo solicitas el catálogo si estás en bogotá te lo enviamos y pagas al recibir si estás en otra ciudad de colombia también te lo podemos enviar y pagas al recibir si lo prefieres también puedes venir al almacén aquí te lo enseñamos esto tiene detalles estéticos mínimos con esta marquita de acá en el catálogo también encuentra las fotos para que lo puedas apreciar bien así tal cual como está te lo enviamos esta es una joya sobre todo por el estado en el que está muy bonito muy buenas condiciones bien conservado aquí en la parte de abajo tiene estos detallitos aquí tiene esta partecita así una peladurita aquí tiene una manchita esto por lo demás está en excelentes condiciones ahí lo tienes ya sabes te comunicas al chat de whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo y nos ponemos de acuerdo este es un mueble que perteneció a una máquina Singer original de los que vendía Singer junto con las máquinas en la década de los ochentas y principios de los noventas un mueble vintage muy bonito que se valoriza con el pasar del tiempo que vale la pena tener que es decorativo y completamente funcional es marca Singer y sirve para cualquier marca de máquina de coser de las que usen bisagras ahí lo tienes disponible ahora mismo para enviar desde Bogotá a cualquier destino nacional no olvides suscribirte al canal estamos en todas las redes sociales y constantemente estamos subiendo las máquinas de coser y los muebles que van llegando vendemos maquinaria nueva usada máquinas y muebles vintage como este modernos también máquinas antiguas maquinaria industrial maquinaria familiar todo tipo de maquinaria para la confección ahí lo tenemos somos Servinsumos el gran confeccionista ¿Has dicho eso? vamos a ver su